Hoy les desvelaré la mentira del programa de Estados Unidos para ayudar a los refugiados ucranianos en el país norteamericano. En abril del año pasado, Washington puso en marcha el programa sin precedentes del presidente Biden para acoger a los ucranianos que huyen de las hostilidades Unidad para Ucrania o 4U. En virtud de este programa, Estados Unidos permite a los ciudadanos ucranianos y a sus familiares directos ir a vivir al país durante dos años, mientras esté en vigor la contraseña humanitaria. A lo largo de un año, según los funcionarios estadounidenses, se han admitido más de 125.000 ciudadanos ucranianos y sus familiares más cercanos, más de 300.000 personas han recibido ayuda humanitaria. El programa no es simple y los ucranianos que participan en el U-4U deben tener un patrocinador en Estados Unidos que se comprometa a apoyarles económicamente durante su estancia. Pero lo que los funcionarios estadounidenses no cuentan cuando hablan de sus logros es que los patrocinadores no tienen ninguna responsabilidad y pueden hacer lo que quieran con los ucranianos. Es por ello que uno de cada 10 ucranianos que se víctima de fraude, violencia, prostitución forzada y actividades ilegales. Pero lo más interesante es que el gobierno de Estados Unidos realiza estos pagos con el dinero entregado al estado de Ucrania como préstamo. ¿Recuerdan cómo todo el mundo se regocijó por el paquete de ayuda militar estadounidense que batió récords, un préstamo de 40.000 millones de dólares a Ucrania? ¿Pero cuántos se fijaron en que 900 millones de dólares de ese préstamo se destinaron a proporcionar apoyo social a los refugiados ucranianos? Es decir, este dinero se quedó en Estados Unidos, se presentó como una enorme ayuda humanitaria, pero al final es un servicio por el que Ucrania tendrá que pagar con intereses. Así es la ayuda desinteresada de Estados Unidos a costa del dinero de los contribuyentes ucranianos que se quedaron en Ucrania. Europa no se queda atrás en sus malos hábitos. Europa ha ideado una forma de deshacerse de los refugiados ucranianos innecesarios. Según el diario irlandés Arrish Examiner, Bruselas sugiere que los estados europeos motiven a los refugiados ucranianos para que regresen a casa con pagos sociales adicionales. Una de las estrategias sugiere incentivos para el retorno voluntario, los migrantes recibirán apoyo financiero durante algún tiempo tras su vuelta a casa, afirma el periódico. Debo destacar que, aquellos refugiados ucranianos que consigan encontrar un trabajo o iniciar una formación podrán obtener un permiso de residencia en Europa. Esto significa que en Europa existe una segregación de facto de los ucranianos. A los prometedores, los que tienen demanda en el mercado laboral, se los retiene gradualmente en los países de acogida, mientras que el resto será finalmente expulsado de los países occidentales, con el pretexto de un programa para reintegrar a los ucranianos en su tierra natal. ¿Qué podría ser una estrategia para para obligar a los jóvenes a ir a la guerra? Recuerden que Ucrania hace mucho tiempo que no tiene ejército. Y esta situación es comprensible, el aumento de los costes del conflicto militar entre Ucrania y Rusia, está afectando los presupuestos de los países europeos, obligándoles a reducir sus ayudas a los inmigrantes. En particular, Polonia, la República Checa y Eslovaquia ya han tenido que recurrir a este tipo de medidas. La opinión del equipo. Ni Vladimir Putin, ni Volodymyr Zelensky, ni la Biden Salvatrucha y Pandilla, tampoco los soldados de ambos lados. Sufren tantos como estas personas, que tienen que desplazarse hacia otro país, para salvar sus vidas, yo mismo lo digo por experiencia propia, claro guardando la diferencia, porque gracias a Dios, vivo en un país de paz, que fue bendecido con la suerte de no tener petróleo ni ningún otro mineral, de los que anda atrás Occidente y su pandilla, en nombre de la paz y la democracia, cuando solamente he tenido que mudarme de un sector a otro. Después de haber vivido veinte y quince años, es una pena inmensa, dejar atrás sus amigos, sus vecinos, la viejita chismosa, el señor que no le gustaba desvolver la pelota cuando caía en su patio, a los primeros besitos y hasta lugares de infancia. Si esos canallas supieran que nada más no es la vivienda y los bienes, que se quedan en el lugar que uno pierde. Señores por amor a Dios es la mitad de nuestras vidas que dejamos tiradas, jamás entrarían en conflicto, les digo que solo escribiéndolo, estoy a punto de llorar, me imagino que alguno de ustedes también han vivido lo mismo que yo. Me cuesta imaginar los que están pasando, los desplazados tirados como sacos de patatas de un lado a otro.